Hoy es Jueves de Inmigración y nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto. Alma Rosa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicole. Vamos de lleno con la pregunta. La Corte Suprema tomó una decisión que podría ayudar a miles de inmigrantes a detener sus procesos de deportación, si por un error o falta de claridad no se presentaron ante una corte de inmigración y pues ahí terminaron con un mandamiento de expulsión en ausencia. ¿A quiénes específicamente alcanza esta medida y qué deberían hacer desde ahora? Bueno, esta decisión, obvio, es muy favorable para la comunidad inmigrante que ha tenido casos en corte y quizás fueron deportados en ausencia. Pero hay que entender un concepto legal, algo complicado, que a veces hasta abogados no lo entienden, que es un reloj. Imagínese un tiempo, una bomba, ¿no? Se echa la mecha a andar y corre por cierto tiempo. El que le den un documento, que en inglés le llaman NTA, que es una orden para compadecer en corte, debe tener especificidad y no ser defectuoso, pues estas personas recibieron una notificación sin fecha, sin hora, sin dónde ir a corte y tenían a lo mejor ocho años en Estados Unidos. No tenían defensa porque hay que tener diez años. Se para el reloj en cuanto den esa orden y la persona siempre va a tener solo ocho años en Estados Unidos. Así es que muy importante que si una persona ya tiene más de diez años, fue expulsada, puede reabrir su caso y quizás defenderse y lograr la residencia bajo algo que le llaman cancelación de remoción. Así es que es algo complejo, deben asesorarse de abogado y ver si les conviene reabrir su caso en corte. Alma Rosa, gracias por esa valiosa información. Nos vemos, por supuesto, la próxima semana. Con muchísimo gusto, Nicole. Y los invitamos a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde además puede hacer preguntas a Alma Rosa Nieto en vivo y en directo y también ver sus videos informativos que pudiera ayudarle en sus dudas migratorias. Gracias por ver el video.